Vamos con este ejercicio nuevamente. Yo lo había resuelto ya planteándolo en términos de matrices. En este ejercicio me dan una transformación de R2 en R3 con su expresión analítica, dos bases, una de R2 y otra de R3, que la llamo B y B', y me voy a hallar la matriz de la transformación de B a B'. Yo voy a hacer esa parte nada más, hallar esta matriz de la transformación. Yo siempre recomiendo hacer esta combinación de cambio de base con transformaciones lineales aplicando matrices y producto de matrices. Ahora voy a hacerlo de otra manera, a ver si de todo me convenzo que este método es mejor que el anterior. Pero eso está en cada uno. Ustedes tienen que buscar cuál método les gusta más, cuál método les sale mejor. No hay uno mejor que el otro. Lo que sí, para mí, la clave es armarse un mapita con las bases, la base canónica de cada uno de los espacios. Entonces, este es el espacio R2 de partida, este es el espacio R3 de llegada, esta es la base B, esta es la base B', y yo tengo la transformación T que está dada por esta. Lo que me piden es hallar la matriz que correspondería a esta transformación T, la voy a llamar T', y que es la transformación, pero hecha desde esta base hasta esta base, de B a B'. La transformación equivalente, pero partiendo de esta. Bueno, lo que voy a hacer ahora es ponerle acá nombre a mis vectores, lo voy a poner vectores en forma de columna para que sea más fácil y más claro. Acá parto del vector XI y voy a llegar a X', Y', Z', esto es R3, acá tengo las coordenadas alfa y beta y acá tengo las coordenadas alfa', beta', gamma', que son las coordenadas del vector que representa un punto en otra base que es la base B'. De lo que se trata es de buscar la expresión de alfa', beta', gamma', gamma' a partir de alfa y beta'. Y eso lo voy a hacer con sistemas de ecuaciones, triangulando, despejando, etc. O sea que lo que yo estoy buscando es la matriz de B a B', tal que multiplicado por alfa' beta' sea igual a alfa' beta', gamma' a partir de alfa' beta'. Esto, o la transformación de prima en función de alfa' beta' dada por una expresión, o mejor dicho, por tres expresiones, una para cada componente, que sea alfa' beta' gamma'. Bueno, vamos a empezar a ver qué puedo hacer. Voy a empezar de manera ordenada. Voy a ir de acá para allá. ¿Sí? Yo sé que X' y' z' Este vector es alfa' por el primero, 1, 1, 0, más beta' prima, por 1, 0, menos 1, más gamma' prima, por menos 1, 0, 0. Estas serían las tres coordenadas de este vector en esta base. Muy bien. Lo que tengo que hacer es despejar alfa' y beta' prima. No me queda otra que plantear el sistema de ecuaciones y ver cómo lo resuelvo. No es complicado, lo puedo hacer triangulando, pero voy a hacer acá los productos e igualar componente a componente. Alfa' más beta' prima, menos gamma' es igual a X'. Recuerden que lo que yo tengo que hacer es alfa, beta y gamma en función de X', y' z'. Después tengo alfa' más 0, beta' más 0, gamma' igual a Y'. Y la tercer componente, Z, es alfa por 0, más beta por menos 1, más gamma por 0, o sea, menos beta' es igual a Z'. Este sería mi sistema de ecuaciones. Y acá veo, que está muy muy sencilla la cosa, yo sé que alfa' es igual a Y'. Beta' ni siquiera hace falta triangulares, menos Z'. Y gamma' si lo despejo de esta ecuación, me queda alfa' más beta' menos X'. O sea, paso este término para acá y este para allá. Pasando a ver limpio tengo Y', B' es menos Z' y menos X'. O sea, que ya tengo la transformación que me lleva de X y Z a B', que es a donde yo quiero llegar. Fíjense que empecé por la última parte del camino que voy a seguir. Yo voy a ir de acá a acá, de acá a acá y de acá hasta B', hasta B'. Perdón, hasta la base B'. Entonces tengo que, es transformado. Lo que pasa es que no quiero poner, no voy a poner una T de alfa, beta' o de XI', porque si no la voy a complicar. Simplemente voy a poner así, que Y' es igual a alfa', menos Z' es igual a beta'. Y menos X', menos, perdón, más Y', menos Z' es igual a gamma'. Esto es lo que a mí me va a servir. Ahora, en esta voy a meter, como si hiciese una composición de funciones, la relación que hay entre X y X' y Y' Z' es igual a gamma'. Y ese sí y ese otro vector. Que eso está dado por esto. Esta transformación me dice que todo esto es X', todo esto es Y', y todo esto es Z'. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es sustituir X' por X más Y, Y' por 2X y Z' por aquella expresión. Me quedaría así, Y' es 2X, esto es igual a alfa', Z' es menos X menos 3Y, perdón, menos Z' es esto. Menos X menos 3Y igual a beta' y, me falta menos X', o sea, menos X más Y, menos X más Y entre paréntesis, más Y' que es 2X, más Y' que es 2X menos Z' que es menos X más 3Y, esto es igual a gamma'. O sea, tengo que 2X es igual a alfa', menos X menos 3Y es igual a beta'. Y. Esto no sería otra cosa que la expresión de la transformación que va desde esta base a esta base. yo podría ponerlo así, vamos a ponerla, la transformación que va desde la base canónica a la base B', de X y Z es primer componente 2X, segunda componente beta' es menos X menos 3Y, la otra componente menos 4Y. Esto creo que me lo piden en un momento, en el ejercicio, porque me dicen, ayer he transformado el vector 1,1, pero en la base B debería aplicar directamente esto, y coincide, da el resultado con lo que dice ahí. El transformado de 1,1 es 2 por 1,2, acá es 1,1, menos 4, y menos 4. Bueno, yo ahora me voy a quedar con esta expresión y con la expresión de esto otro, y lo voy a anotar, a ver si me queda de manera un poco más, más elegante. Esta fue la primera transformación que yo hice, que no es otra cosa que ese cambio de base, la vamos a llamar, van a ver cómo, para ir aprovechando un poquito el pizarrón. Primero, yo tengo que, el cambio de base, lo voy a llamar P, una transformación P, de E' a B' está dado por I' menos Z', estoy poniendo esto, y menos X' más I' menos Z'. Ahora pongo la transformación de E' a B' Estoy haciendo una especie de resumen, 2X menos X menos 3Y menos 4Y. Bueno, para mi gusto acá es más fácil manejarse en esto que en el otro modo. Bueno, hasta acá voy bien, lo que me faltaría es meter dentro de esta expresión la X y la Y en función de A y de beta. O sea, hacer el cambio de base de acá a acá y componerlo, meterlo en X. Vamos a hacer el cambio de base. Los cambios de base recuerden que son transformaciones lineales, que se pueden componer sin ninguna historia. Yo sé que X es igual a alfa por, ¿cuál es la base? 1 menos 1 más beta por 2, 1. Y es igual a... Perdón, disculpenme, ¿eh? Esto es XI. No sé qué estaba inventando, mi cosa rara estaba inventando. XI es alfa por este vector más beta por este. Quiere decir que X es igual a qué? De acá mismo. Alfa más 2 beta. Y es igual a qué? Si yo compongo o meto esto, sustituyo esto acá, voy a tener la transformación que va de alfa hasta beta prima. Perdón. De la matriz B, o sea, alfa, beta, o de la base B, que son las coordenadas alfa y beta, a la base B prima, que son alfa prima, beta prima y gamma. Lo voy a hacer y le voy a cambiar esta nomenclatura. Yo digo que la transformación de B a B prima, la voy a poner así, X, es... En lugar de 2X, pongo 2 por alfa más 2 beta. Acá voy a poner menos X, o sea, menos alfa más 2 beta menos 3I, menos 3 por menos alfa más beta. Punto y coma. Menos 4I es menos 4 por menos alfa más beta. Paso. Lo paso en limpio y que me queda. 2 alfa más 3 alfa son 2 alfa. Menos 2 beta menos 3 beta es menos 5 beta. Y acá me queda 4 alfa menos 4 beta. Esta sería la transformada, o la transformación, perdón, de B a B prima, partiendo de alfa a beta y llegando a alfa prima, beta prima y gamma. Borro acá. A mí me pedían la matriz de esta transformación. Y la matriz la hacía poniendo los transformados de los canónicos de estos, los canónicos de la base B. Los canónicos de la base, expresados en la propia base, son siempre 1, 0 y 0, 1. Si es R2. A ver, ¿cómo me queda este transformado? Alfa vale 1, beta vale 0. Me queda 2. Acá me queda 2. Y acá me queda 4. Es transformado de 0, 1. Fíjense que no estoy usando esta transformación, T, que es esta, sino estoy usando la expresión de esta transformación. Porque la matriz que me piden es la de esta, no la de aquí. Y ahora el transformado de 0, 1 es 4 menos 5 menos 4. Si pongo esto como columnas, me queda 2, 2, 4, 4 menos 5 menos 4. Que creo que es la solución del ejercicio. Vamos a ver rápidamente. Todos, 2, 4, 4 menos 5 menos 4. Ahí está el resultado que me pedían.